Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar por Liga Big Win de Portugal jornada 9, el Benfica en su estadio, en el Estadio de Aluz recibiendo al Pasos de Ferreira el equipo de Benfica viene de ganar 2-0 al Belenense como visitante, 2-0 le ganaba al Dinamo Kiev por Champions también como visitante en Kiev 4-0 le ganaba al Feirense en el Dalus en el San Paolo perdía 4-2 frente al Napoli por la Champions y le ganaba al Ascendido Chávez 2-0 como visitante el Pasos viene de empatar 1 con el Nacional de Madeira por Liga perdía con el Tondela, que ahora ya no está más último pero en ese momento estaba, 2-1 2-1 le ganaba al Río Aves como local como visitante le ganaba 4-1 a la victoria a Setúbal y empataba sin goles con el Estoril como local últimos partidos, los últimos dos los ganó el Benfica 3-1 de visita y 3-0 de local y en 26 de enero de 2015 le ganaba el Pasos de Ferreira como local 1-0 y el anterior 7 de agosto de 2014 como local en el Benfica en el Dalus le ganaba 2-0 Benfica encabeza a la tabla con 22 unidades 3 del Porto y por el lado del Pasos viene décimo con 9 bueno, el equipo local va a ir con Moraes como portero Nelsinho, Lidelov, Luisao y Grimaldo medio juego para el Toto Salvio, Pizzi, Fexa y Franco Servi el ex central Guedes y Konstanz Mitroglu más adelante un 4-4-1-1 el Pasos va a ir con Defendi en portería Ferreira, Monteiro, Vieira y Santos medio juego para Mateus da Silva y Leandro Silva más adelante Valente, Pedriño y Rodríguez y como ariete Welton Mitroglu tiene, anotó 4 goles para el Benfica, es su goleador y Welton tiene 3 goles para el Pasos de Ferreira en este encuentro, vemos triunfo por supuesto de Benfica entre 2-1-3-1, vamos a ir con un 3-1 para el equipo en este caso de Benfica Benfica ganó 21 de sus últimos 23 partidos contra el Pasos de Ferreira así que ahí tenés un detalle y está invicto en sus últimos 20 partidos el Benfica por la liga así que el 3-1 creo que puede andar vamos a ir por un 3-1 con Mitroglu como el que más posibilidades tiene de marcar hay un más 2.5 acá el ambos anotan no es muy probable porque puede ser un 2-3-0 también si vamos por el 3-1 pero puede haber un 3-0 así que el ambos anotan no lo veo así el más 2.5 después este porcentaje 70% Benfica 20% empate 10% para el Pasos nada más abajo tenés para agregarte al Instagram para Parlais y Combinadas grupo de Facebook, Facebook personal todo está ahí en descripción nada más, gran abrazo de gol para todos